Se da la partida de la tercera del programa. Busca la punta por dentro Bestwinter. En el segundo lugar se ubica Everland. En el tercer puesto Chato José. A su costado lo hace Island Journal. Luego marcha Gualcara. A su costado Atik. Luego se ubica El Satrapa. Último ha quedado Game Tracker. Faltan exactamente 1.400. Bestwinter marcha en la delantera. Segundo Chato José. Tercero Island Journal. Cuarto Everland. En el quinto lugar Game Tracker. En el sexto puesto Gualcara. Séptimo Atik. Último ha quedado El Satrapa. No hay variación. Se acercan a los últimos 1.100 metros. Bestwinter marcha en la delantera. Segundo Island Journal. En el tercer puesto Chato José. En el cuarto lugar Game Tracker. En el quinto puesto Everland. Luego lo hace Gualcara. A su costado Atik. Último El Satrapa. Así llegaron a los últimos 1.700 metros. Bestwinter marcha en la delantera. Va apurando el jinete Game Tracker. Pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Gualcara. Cuarto Island Journal. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Game Tracker en la punta. Gualcara pasó al segundo lugar. Y tercero ha quedado Bestwinter. Último 250. Gualcara entró a dominar. Y a cabeza ha quedado Game Tracker. En el tercer puesto Bestwinter. Último 120. Gualcara quedó en la punta. Gualcara cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Y ganó Gualcara el segundo puesto para Game Tracker. Tercero Chato José. Cuarto Bestwinter. Luego el Satrapa. Más atrás Everland. Gana la tercera carrera de programa el número uno Gualcara. Con Juan Eugenio Enríquez. Vamos allá. Gracias por ver el video